Dándoles por favor que puedan entender y darme el espacio. Me gusta la gente perfecta. A mí me encanta averiguar qué hay detrás de aquellos. Estas serán las únicas declaraciones que daré. Solo quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona. Después de habernos llevado una gigantesca sorpresa tras la confirmación de la ruptura entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, parece que la polémica aún continúa. Tras dos años de matrimonio y unos cuantos de noviazgo, públicamente ambos dijeron que le pusieron punto final a su historia de amor. Lo raro es que después de que ellos mismos confirmaron la noticia, ahora están señalando a Carmen de querer callar a varios medios de comunicación, los cuales simplemente buscan hablar sobre este tema. La comunicadora Graciela Torres dio a conocer su opinión, dando a entender que a ella le incomodó bastante escuchar que Carmen decía que no daría ninguna explicación al respecto. Que simplemente con su video sería lo único que iba a decir a través de un video la conocida Negra Candela. Dio a conocer su opinión, además de que también aprovechó para recordar la gran polémica en la cual Carmen estuvo involucrada hace algunos años. El inicio del romance entre Carmen y Sebastián estuvo marcado por un polémico triángulo amoroso, en el que ambos estuvieron involucrados, junto a su también colega, Alexandra Serrano. Torres quiso recordar que la actriz era muy amiga de Carmen, prácticamente su mejor amiga, por lo que haber hecho esto fue algo demasiado bajo por partida doble. La comunicadora se fue con todo en contra de la actriz, desde que la plata no se pare. También quiso recordar cuál fue la respuesta de la modelo y actriz, cuando ella se dio cuenta de lo que estaba pasando con su mejor amiga y su pareja. Y aunque nunca los mencionó directamente, se dijo, en mis narices mi mejor amiga me quitó a mi novio. Cuando se estuvo especulando acerca de la separación entre Carmen y Sebastián, todo tipo de rumores empezaron a surgir. Por esta razón, Villalobos no quiso quedarse atrás. Y fue por eso que a través de un video dio a conocer que simplemente terminaron por acuerdo mutuo. Y que ella no daría ninguna explicación más. Por otra parte, Caicedo quiso dar sus declaraciones, porque poco a poco los señalamientos se iban más sobre él. De hecho, a través de un video, él mencionó. Gracias a todos por todos estos años de cariño y apoyo para este amor tan bonito. Gracias por sus mensajes en un momento tan difícil para los dos. Solo quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona. Y mucho menos porque yo sea gay. Estas palabras se deben a que muchísimos seguidores de la pareja, ahora expareja, empezaron a decir que tal vez toda la responsabilidad había recaído sobre Sebastián. Porque tal vez Carmen le había encontrado sus verdaderas preferencias. Pero Sebastián le quiso poner rápidamente punto final a esto, asegurando que nada de eso era cierto. Luego de esto, procedió a medio explicar el verdadero motivo por el cual le habían puesto punto final a su historia de amor, diciendo en este mismo video lo siguiente. Simplemente, como también ella lo expresó, la vida nos llevó a rumbos y caminos diferentes, donde es mejor decir adiós desde el amor, desde ese mismo amor que siempre nos caracterizó. Por último, Sebastián también dijo que como Carmen lo había mencionado anteriormente, solo hablaría una vez de este tema y ya. Después le pedía mucho respeto a sus fanáticos y a medios de comunicación al tocar este tema tan difícil para los dos. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.